Bueno, aquí estamos en un programa de una de las mancunidades deportivas de Navarra, la de la Zona Media, en Artajona, en un programa de deporte escolar en el que practican diferentes deportes. Y lo que cabe destacar desde el Instituto de Navarro de Deporte y Juventud y como programa que se subvenciona es el trabajo que desarrollan las mancunidades deportivas y mancunidades de servicios sociales que tienen el servicio de deportes en todo Navarra, acercando el deporte a esta población, a población sobre todo rural, zona de pueblos pequeños, consejos y ayuntamientos más pequeños y ese trabajo que se desarrolla ayuda a que el deporte llegue efectivamente a toda la población de Navarra. Casi son 84.000 habitantes que actualmente están dentro de las mancunidades de deporte y desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud con la convocatoria que tenemos ayudamos los diferentes programas tanto desde la perspectiva del deporte en el arte escolar, el deporte de actividad física, el tema de eventos o incluso campeonatos o pruebas populares también que se organizan desde estas mancunidades. Hemos introducido un juego que creemos que les puede ayudar mucho en lo que es el trabajo en equipo, en adquirir valores, en compañerismo y es el juego del Dutch Ball, que también se juega con un balón como el balomano y es una especie de variante del balón prisionero. Es una actividad que hauna los valores de compañerismo, de respeto, de trabajo en equipo y de psicomotricidad. Y creemos que va muy bien para los chavales. ¿Cómo se ha hecho para los chargados? Desde mi abis, digamos, el grupo de salud y establishes estructurales en el tiempo. Dejar con el certified y sencillo en el realm de futbol y cooperar, entre el абisagros y el tercero directamente. Es�í Apply, es que conectan hacia los intereses en el sector de tuercaxis. El buru hau betetxeko, Kirol Batxordea sortu suen. Ahora, ahora, Betelu, Larraun, Leikumberriko Kirol Mancomitatean, ahora zorrik larriena dago en urruntasuna herri zerri, oso urrun daudela, bueno, erre kurtsu falta, batez ere. Orduan, Mancomitatearen elbura horietariko bat da, harremana sortzea, herrien arteko harremana hori sortzea, eta proiektu osagarriak egitea di. Ez de, non herriak ez direnetzen, guk lortu dezakegu loren kampaina bat egitea, Kirol Eskola lantzeko, eta Kiroltasuna lantzeko kampainaren bat, eta horrela. Urte hauetan, Nafar gobernuarekin daukaguna arremana, bueno, nahiko aldaketa nabari izan da, horrein berpiztu ez zan dira, mancomitaten zako bere programa jardera, eta fisiko egiteko programan diru laguntza, berpiztu eginda. Horrekin lortu duguna da, berriro, olako jardera osagarriak egitea izan da, horrein ere ateran izan dira, Multikirola eta Kirola niztasuna lantzeko programan bat, dira laguntzen ditartez, eta jardera fisikoa ere, irugarrena egiteko enten, osasuen etxeekin, agarremanetan egitekoa, gizarte zerbitzu ekin, bai mancomitateak, lortu duguna da, guzti hori dena kolaboratzen ditartez, eta sustatu gai. Atau